¿Qué pasa chavales? Soy Heria, bienvenidos a un episodio de primeras impresiones, bienvenidos a Cross Blitz Está en inglés, ¿vale? Es un juego de cartas, es un roguelite, no un roguelike Minimalista, pixel art, muy bonito, de estrategia por turnos, creo que os va a encantar A mí particularmente lo que he visto me encantó, no entendí mucho porque no quise, a ver, no quise ver todo el vídeo Lo fui saltando y dije, hostia, que bien se ve, vamos a jugarlo, ya está, ¿vale? Quiero descubrirlo con vosotros No tiene fecha de salida todavía, desgraciadamente, y no sé si saldrá en español, a ver, dejadme mirar Biblioteca, Cross Blitz, página de la tienda, inglés y chino O sea, que el juego posiblemente sea el chino Vamos a probar El diseño es... las animaciones, es precioso, coño, ¿qué le pasa a los juegos indie que son muy bonitos? Vale, juega a través de la historia del héroe, desbloqueando nuevas cartas a través de su aventura, ¿no? El coliseo está bloqueado Está un poco alto Eh... Debería bajar un poco la música Vale, lo que está alto realmente es la música Ah, sí Eh... supongo que es lo que puedo jugar, ¿no? Las... las... Tusk Tales, los relatos de Tusk no están disponibles Y el coliseo tampoco Pues fábulas Las animaciones son una locura, coño Redcroft Ahora está muy bajita la música Joder, soy... Soy la cosa más... Conformista del mundo Elige un capítulo Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 Ok, supongo que esto no está desbloqueado en la demo O lo tendremos que desbloquear después del primer capítulo No lo sé Fish out of water Eh... Pez fuera del agua Vale, explorador No sé cuánto Encuentra el barco 061 Accolades No sé lo que será Ya nos lo explicarán Redcroft The Renault Mighty Pirate Esos somos nosotros, ¿no? Has been in prison Ha sido aprisionado Wrongfully accused Vale, acusado erróneamente De asaltar El barco de suministro Scaleskin Mientras exploraba Los océanos del oeste La princesa no sé cuánto Lo confinó En... Vale, junto a su tripulación A una... A una prisión desértica En Scaleheart Sin esperanza de escapar Redcroft y sus... Piratas no sé cuánto Cayeron a la desesperación Hasta que... ¿Cómo? Un envío no sé qué real No sé qué de la prisión ¿Verdad? Suda la palla Si Redcroft puede procurarse Una reliquia perdida De la isla No sé qué La princesa le perdonará Ah, vale, ok O sea que el tío está prisionero Y a cambio de un trato Con la princesa Podrá conseguir su libertad A cambio de que le traiga Una reliquia, ¿no? ¿Qué peligros le esperan En la... La tripa del dragón No lo que se llama el lugar, ¿no? Vale ¿Qué maravilla el pixel art, tío? Me encantan los juegos en pixel art Te lo juro que me encantan Y estas animaciones tan fluidas Tan bonitas Que demuestran un talento Y una calidad Y un amor Por lo que están haciendo Es espectacular Es que no sé definirlo De otra manera Que amor y pasión Por lo que haces Para que el juego Se luzca tan bonito En los primeros Tres minutos de vídeo Coño ¿Vale? Soy un fanboy De los juegos indies El que más Vale, hay que buscar La reliquia no sé qué ¿Vale? Explorar no sé cuánto Vale Quiero ver el sistema de combate Porque es lo que más Me llamó la atención Esto supongo que es exploración El estilo Slade Spire ¿No? Explora el mapa hexagonal Moviéndote a lo largo De los caminos conectados Con los nodos O sea, un nodo Me imagino que abren Tres caminos O en dos O en uno Y tú sigues el camino ¿No? El camino se abrirá A medida que ganes batallas O encuentres eventos Selecciona un nodo Para moverte Para que tu héroe se mueva Eh... Botón de acción Para intentar Vale, ok Usa el minimapa Para... Para ver, ¿no? La casilla Parpadeante es Donde te encuentras tú Cada cuadro representa Una sección diferente Del mapa hexagonal Usa los nodos de caminos Para moverte entre áreas Ok Vale Sin embargo Ten en cuenta Que no puedes acceder A todo el mapa Que está demo Ok Vale Close Entonces estoy aquí, ¿no? Aquí no puedo moverme Porque no son casillas En las que te puedas mover Sin embargo Mira la animación Gente, ¿qué sentido tiene esto? Red Cross Starter Dinero tenemos 0 Ver el deck Anda Esto es una tropa, ¿no? 1-1 Grok Robas una carta Ganas 12 armadura Haces un daño a todos los minions Vale Va por minions Es un poco a lo... A lo Wild Frost Este cuesta 6 Supongo que esto es el mana Que cuesta el personaje, ¿no? Por 6 Un 6-6 ¿Va a ser como Hearthstone? Grito de batalla Lea a tus otros piratas Más 2, más 2 Va a ser un poco Hearthstone Tiene pinta, ¿eh? Vale Evento Back home Esto es historia, ¿no? Esto es lore Red Cross Y su tripulación Finalmente llegaron a No sé qué Del pirata Suildress Wharf Después de una travesía A lo largo del desierto del oeste Desafortunadamente Se encontraron con Abraxa Supongo La princesa, no sé qué El consejero Vale Eh, hogar de tu hogar Vale Vamos a saltarnos un poquito El lore, ¿vale? Como esté en español Yo espero Deseo y expiro Que el juego esté en español Cuando salga Sobre todo por esto Por el lore y demás, ¿vale? Coño Las animaciones son una barbaridad Ok Ok Y se queda aquí en el escenario Puedes Puedes cliquearlo todo, ¿eh? Vale Combate Lu el mono A ver Información Nivel 1 A ver Déjame ver, coño ¿Qué es esto? Dragon ¿Estos son los objetos Que tiene el enemigo? Ingredientes Level 1 5 de vida Derrota al enemigo Destruye al menos 3 de los minions oponentes Vale Vale, jugar Se viene lo bueno, ¿eh? Subimos el nivel, parece Me recuerda mucho este juego Creo que era Reventure Reventure? No, Reventure no Era otro Era otro Era otro, no Reventure Era otro Rungore creo que era O sea, el apartado artístico Me recuerda muchísimo a Rungore Eh... Piedra, papel, tijera Vale, esto es para ver Quién empieza, supongo Tijera Mierda, me gana, ¿no? Empieza primero él Vale Empiezas cada tijera Con 3 cartas ¿Ok? Es tu mano inicial Puedes reemplazarlas Hacer Mulligan Vale Iba a decir O sea, lo leí aquí Pero Mulligan es cuando Descartas las cartas iniciales De tu mano Eso se hace mucho en Magic Por ejemplo También se hace en Hearthstone, ¿no? Y seguramente en casi Todos los juegos de cartas Empiezas con un maná Va en tu primer turno Vale, cuesta maná Para jugar cada carta Generalmente es una buena idea Tener cartas de coste bajo En la mano inicial Vale Eh, por cierto Esto no y esto no Ah, mejor Mucho mejor Esto va a ser como Hearthstone En cada turno Ganamos un maná extra, ¿no? Vale, un pirata Es un 1-1 Por lo cual Ok Las batallas se basan en turnos ¿Vale? Las cartas se juegan En el campo de batalla Compuesto por un tablero De 4x4 Cada jugador Da las cartas Your side is blue El oponente es rojo Para ganar la batalla Tu oponente Debes bajar La vida de tu oponente a cero Al principio de cada turno Robarás automáticamente Una carta de tu deck 10 cartas es el máximo Que puedes tener en la mano Hostia El tutorial es larguísimo Hay 3 tipos de cartas Creo que El tutorial si fuese Durante la partida Sería mejor, ¿vale? Que en lugar de ponerte Una biblia aquí 3 tipos de cartas Minions Las unidades de batalla Se colocan en el campo de batalla Tienen poder y tienen vida ¿Vale? Hechizos Esto es un hechizo, ¿no? Con diferentes efectos Y trampas Las trampas se ponen detrás Estilo Yu-Gi-Oh, ¿no? Se activan Bajo ciertas condiciones Después de ser colocadas En el campo de batalla Todas las cartas Cuesta maná ¡Anda, grande! Sumito de neuronas Grande Por ese follow en Twitch Ok Los minions atacan En línea recta En su misma columna, ¿no? Si no hay minions Golpearán Ocupándola tal Golpearán al héroe directamente Esto es lo mismo que Hearthstone, ¿vale? Es lo mismo que Hearthstone Pulsa el botón de Bleach Para empezar la fase de combate Tus minions golpearán En orden De izquierda a derecha Y De adelante a atrás Ataca esto Así Ah, vale Así, 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 así Así, así, así Ok Después de la fase de combate Le toca al otro Al otro oponente Para jugar una carta Arrastrar al campo de batalla Los minions No sé qué Cartas de hechizos Se activarán Se ponen Vale Cartas de trampas Deben ser colocadas En un grid square Las trampas supongo Que se pondrán atrás, ¿no? Dice Muchos minions no pueden atacar En el mismo turno que son jugados Ok Este estatus se llama Slow Vale Un reloj de arena Encima del minion Significa que están descanso Están slow En tu siguiente turno Cuando empieces el fuerte combate Podrán atacar Cuando un minion golpea Al minion oponente Recibirá daño de vuelta Vale Se pegan mutuamente Tu maná máximo Incrementan uno cada turno Hasta un máximo de 10 Eso es Hearthstone Intenta gastar maná Ok Es Hearthstone, gente Vale Hacemos así Ok Él no puede atacar Bueno, él me atacará luego, ¿no? Vale Creo que no me voy a hacer más Combat face Nadie puede atacar Otro pirata Y él me atacará, ¿no? Otro pirata más Hijo de la gran puta Vale Se pega mutuamente Vale Dos de maná Uy, ¿qué es esto? Esto es una trampa, ¿no? Lo que Mi mano está muy fuera del mapa ¿No? Tío Mi mano está muy fuera de aquí ¿Cómo la puedo mover? Es que quiero ver Qué hace la sierra A ver Hace un año Todos los minions Ah, es un hechizo Vale Volar Grito de batalla Robas una carta Robas un pirata Luego reduce el coste De todos los minions Piratas en tu mano En uno Esto es pirata Esto es pirata Uy, qué buena es Pero creo que lo mejor Va a ser esto, ¿eh? ¡Qué guapo! Destriba el menos tres Vale Vale He completado Uno de los desafíos Que pedían Vale Yo juego a Herston Muy poco Lo digo por si Cometo errores ¿Vale? Bueno Pero ¿Cuántos piratas Tienes, puto desgraciado? Vale Me toca Vale ¿Esto costaba cuánto de maná? Costaba uno Pues puedo poner Momento 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 Porque esto Esto lo hace A todos los enemigos Vale Hubiese puesto el mío Hubiese muerto, ¿no? ¿Me conviene ponerlo aquí? En lugar de ponerlo aquí Mira, cuesta cero Les baja el coste Durante el Ah, no Para siempre De puta madre, ¿no? Ahora puedo jugar este Es un 2-6 Después de que juegues Un minion pirata Le da más dos de poder Y Rush Uh, Rush es muy bueno, ¿no? Vale Parece que el tío Solo tiene esto De puta madre Pues mira Blitz atacan solos Vale Me está encantando Me está encantando 32 de experiencia Subimos de nivel ¿Qué hemos obtenido? 500 dineros Hemos recibido una carta El Flinlock Es un pirata Grito de batalla Invocas un cañón Una carta cañón Detrás de este minion Nuevo recipe Ah, puedes destruir la carta, ¿no? En la tienda no sé qué Me ha dado una concha Dragón no sé qué La moneda Tal Vale, que es level grid Dices Puedes subir de poder A tus héroes Con el level grid Cada vez que subcares un nivel Obtendrás puntos de nivel Gasta puntos de nivel Seleccionando Nodos Debes moverte a lo largo del nodo Para desbloquear los siguientes Vale Hay algunos niveles de nodos Bus de vida Cartas Blitzburs Vale, ya está O sea, ¿qué me conviene más? Incrementa mi vida máxima en dos Esto es una carta Esto es un pirata Grito de batalla Y Deathrattle Deathrattle se activa cuando muere, ¿no? Allá de una bomba Al deck de tu oponente Claro, es que por dos es un 2-2 Por dos, uno, tres Al principio de tu turno Disparas un cañón amistoso ¿Y esto qué es? Esto es un pirata Por tres es un 1-4 Cuando empiece el combate Robas un pirata Y... Ah, de tu deck Ah, no, es más malo esto Blood Crusade Hace daño a tus minions Diez veces Ah, la condición para jugar esta carta Es que tus minions tienen que recibir 10 de daño, ¿no? Le da a tus minions dañados Más 3 de poder Rush Rush es que en cuanto bajan pueden atacar Y ataca inmediatamente Vale, ¿qué carta me gusta? Voy a darle esta, ¿vale? Tengo un punto más Ah, pues le doy... Le voy a dar esto Vale, de puta madre ¿Esto qué es? Al tutorial Nah Me está molando, ¿eh? Me está molando mucho Redcraft Vale, mi deck Esto es para cambiar el deck Porque como tengo una carta nueva Entiendo, ¿no? New cards Editar A ver Ok Solo puedo tener un máximo de 30 cartas Cartas comunes Raras, míticas Y legendarias Solo una Dos de estas Cuatro y ocho Ok O sea, tengo esta carta Que es un... Que es por tres de maná Un uno cuatro Y por tres Un tres uno Rush y dual strike Eso es buenísimo Este cañón Ship cannon Después de que moques un pirata Hace dos daños piro A un enemigo aleatorio Es muy bueno, ¿eh? Robas un pirata Cuando comienza el combate Pero claro Que me quito, tío Son muy buenos todos Me... Me puedo quitar un mono de estos O me puedo quitar un recluta de estos O un grog Me quito un grog Y me pongo este Ah, son tres, ¿eh? O sea, perdón Me han dado cuatro de estos Voy a seguir tal cual ¿Vale? Contiene un loot Contiene un loot Eh... Valuable Coño De valor No me salía la palabra Mana shards Gástalo, ¿cómo? Mana melding Esto es para crear cartas, creo, ¿eh? Vale, siguiente mapa, ¿no? Estamos aquí A ver el mapa Hostia, esto es un boss aquí El camino es largo, ¿eh? Evento Ah, puedo Puedo volver sobre mis pasos Eso es genial, ¿eh? Esta polla de juego Está increíble Eh... Roca ¿Qué pasa? Esto es aleatorio Joder, voy a ganar algún día esto Soy un desgraciado Mejor Un 2-1, ¿eh? Deathrass Vale, hay que matarle Antes de que muera Porque cuando muere Le da más 1-1 a un aliado ¡Qué cabrón! Me tiro una sierra Es que tiro una sierra ahora No es worth it Tirar la sierra ahora No es worth it, tío Por un solo minion ¿Ves? Una sierra ahora Si renta La puta que va a morir Le va a dar 1-1 a uno De estos Vale, eso ya es una putada Me juego las dos sierras Oigan, no puedo comer daño, ¿no? No me ha gustado gastar esto así Pero bueno Muy bueno el esqueleto ese Me ha encantado esa carta Ahora me haría falta una sierra Igual tuve que haber comido un poco de daño Voy a comer 4 de daño, ¿eh? Vale Me pega de 4 Ahora me haría falta la puta sierra, tío No, supongo que ese me pegará a mí Porque esto no es un bloqueador, ¿no? ¿O sí? ¿Esto bloquea daño? Supongo que sí Porque tiene 5 de vida Así que bloquea daño Vale, hermano No puedo jugar nada Tengo que quitar los monos estos, tío No me jodas Tengo que quitar los monos estos Toma ¿Cuánto le he quitado? Le he quitado Le he quitado 2 de vida, claro 6 de 8 Me caen 3 de maná Es que no puedo hacer nada con 3 de maná Buah, que mala mano, ¿no? Dios Le pega el cañón Ok Buah, me vendría bien la Le pega a mí este también No puedo jugar nada, tío Voy a quitar los monos estos Voy a poner cartas más baratas Bueno, ahora puedo jugarlo, pero ¿Cómo? 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 Ah, activa el Death Razzle de un aliado Qué cabronazo Joder, pues Lo he puesto aquí, entonces Me comeré otros 2 de daño Tócate el nabo, tío Me he pegado 2 Joder, me han reventado, eh Es que tiene cartas tochas Son muy buenos Por 1, un 2-1 Que le da un aliado Más uno, más uno Me parece una chetada, cabrón Anda, coño Se lo dio a él Ah, no Es que esto le da más 2 más 2 a los demás Vale ¿Por qué no ha atacado el mono? Ah, no han atacado Porque los he puesto atrás Vale No han atacado Porque los puse detrás Soy gilipollas Y no puedo moverlos No Soy gilipollas Literalmente Vale Soy imbécil Vale Ok Soy literalmente imbécil Estoy que ponerlo delante Atrás no atacan Vale Pues ya ha ganado, ¿no? Vale Vale Me ha quedado claro Que ponerlos atrás No atacan Ok Hostia Pues me ha reventado Este tío, eh Me ha hecho polvo Level grid No tengo ningún punto Vale Continuo ¿Me puedo curar De alguna manera? Ah, mira Recupero la vida Después de las batallas De puta madre Pensé que me quedaría Pensé que me quedaría Con esa vida Si me quedo con esa vida Estoy jodido Moverte a un área distinta Tienda de... A ver Esta es level 3, ¿no? Hostia Es level 3 Y tiene dos reliquias Después de que tu oponente juegue Su primer minion en un turno Le haces uno de daño Que hija de puta Vale Claro Con razón Puedes elegir Donde ir Porque hay enemigos Más fuertes, ¿no? Esto es un evento A ver Vale Vale Bueno Basta Con el texto Coño Basta con el texto Por favor A ver esto Clientes ¿Qué tienes para mí? Tengo 1200 Supongo que puedo comprar son cartas Ah, igual puedo comprar reliquias Hermano Mucho texto Callaos ya Dios, cuánto texto Coño Ah, no puedo comprar reliquias Qué pena Fortificar Roba tres cartas Ganas diez de armadura Por cinco Robas una carta Haces daño igual A su coste A todos los minions Después de que gastes un hechizo Ganas armadura Igual a su coste Vale Siguiente Siguiente zona Es que esa es de nivel 3 Esa me mata La tía de nivel 3 Tienda de reliquias Vale Skip, tío Son muy caras Después de que juegues un pirata Le das más uno más uno Esto es increíble Después de que juegues un minion Le das uno de daño Y le das dos de poder Cuando empieza tu turno Casteas un hechizo aleatorio De tu facción No, de cualquier facción Quiero esto Esto es buenísimo ¿Qué nivel es el mono? Debe el 2 10 de vida Tiene una reliquia Daño piro Más uno Derota al enemigo Gana en 12 turnos o menos Destruye al menos 5 minions Del oponente Recibe 15 o menos de daño Durante toda la batalla Vale O sea que no me puedo preocupar Del daño que me hacen Yo pensé que el daño que me hacían Se mantenía Para el resto de la run ¿Sabes? Vale Por fin gano Coño Esto está bien Bien Buena mano Tío Buena mano Dice Ah mira Me han puesto las cartas Aquí ahora Antes me las ponían aquí Gracias Ponmelas aquí otra vez Porque me las ha movido Me está encantado este juego Me está encantando Vale Ese mono ahí no ataca ¿No? ¿Qué hace? Fleeting Destruye este minion Después de que ataque Deathrattle Vale Hace 2 de daño de piro A los enemigos aleatorios Vale Dividido entre todos Los enemigos Ok Entonces Él aquí no ataca ¿No? Ah no Si que ataca Mira Porque es a distancia Aquí atacan a melee Y a Perdón Melee casters Y aquí distancia y caster Este tío si que ataca Vale No puedo jugar esto ahora Me hacen falta más cartas de Esto por ejemplo Eso me viene de puta madre Y Poco más ¿No? Vale Otro mono Coño Otro Perfecto Te voy a tirar una sierra Te tiro una sierra Joder No veo No entiendo por qué las cartas Yo creo que es un bug esto Es un cañón Vale Esto es un bug Es un bug 100% Vale Vamos a jugar Una sierra Y un loro Y ese lo puedo jugar También Perfecto De puta madre Este es volador Solo puede ser bloqueado Por voladores ¿No? Flying Solo puede ser bloqueado Por otras criaturas voladoras Uy el cañón ese Durito el cañón ese Tiene rush esta Vale Pues te puedo jugar A esta Y puedo atacar En este turno Y quitar a 6 Creo Puedo jugar un groc De puta madre Mesa llena ¡Pum! Tenga 2 Vale Espero que el cañón Me dispare a mí ¿Por qué lo pone delante? Para bloquear ¿No? Ah Para bloquear Con dos cartas Lo hace para bloquear Para bloquear Con dos cartas A mi personaje Esto no puedo jugarlo Pues nada Bleach Le pego de uno Está uno de vida Le podré matar Tío Me ha barrido la mesa El cabrón Uno de piro adicional Por lo cual Es que tienen 4 Joder 5 Se te ha ponido feo esto En serio Otro cañón Otro cañón Tío Ay Tenía que haber jugado Esto primero Esto puede atacar ¿No? Sí Voy a esperar un turno A ver que baja A ver si baja un mono O algo Necesito un pollo volador Vale Mira un mono Madre Qué jodido este enemigo Voy a perder Es que me ha barrido Voy a perder La partida Estoy fuera Estoy fuera Voy a perder esto ¡Hostias! La verdad es que me venga La tía que ataca O al menos que esto Le pegue al enemigo Sería mucha potra ¿No? No Venga ¿Qué es esto, tío? Estoy teniendo muy mala suerte No me jodas Qué mala suerte No puedo atacar Eso es lo bueno ¿Qué es esta mierda, hermano? Es que es súper injusto esto Sigo un pirata perdido Vaya calentada, eh Vaya fumada Esto ha sido imposible Ah, pero la partida sigue Le puedo volver a pelear Ah, le puedo volver a pelear No pasa nada Por perder A ver si tengo mejor suerte ahora Ha sido muy, muy injusta esa batalla, eh Ha sido terriblemente injusta ¡Quita el puto cañón! Voy a quitarme esa mierda, loco Vale, mejor Vale Ah, puto mono Voy a ponerlo aquí Y... ya Vale Otro puto mono de estos Me va a barrer la mesa, eh Pues te la tendré que barrer yo también, supongo Bueno ¿Me pegará a mí? Vale No me pega a mí Perfecto Solo entre minions Ya estamos con el cañón, tío Duro, eh El cañón ¿Este tío qué hacía? Después de que juegues un pirata Le dabas dos de poder y rush Vale O sea, tengo que bajar esto enseguida Mierda Duro, tío Tengo que bajar esto enseguida, eh Vale Cojonudo Vale Yo también te reviento Puto perro Bien, bien, bien Hay que ir reventando los cañones Es que el cabrón te mata con los cañones Es una putada ese tío Un pirata Me mata ese tío Vale Me vendría bien una sierra, eh Este enemigo es muy jodido, tío Este tío es muy jodido Dame algo bueno, por favor Oh, Dios Qué suerte he tenido Qué puta suerte Vale, pero se me... ¡No, no quería jugarla! Digo, se me va a morir este Vale, te va a rir la mesa Hijo de la gran puta Perdón 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 Es que es muy jodido este tío, eh Vale, dame algo bueno, tío Dame el simio ese 6-6 Por favor Lo necesito Deja de darme basura Tiene Rux Está muerto ¡Bien! Joder, lo que me ha costado este combate de mierda, eh 600 Vale, ¿qué es esta carta? Broadside, boom Cuesta 5 Hace 3 de daño piro a enemigos aleatorios Repítelo por cada pirata que controles Vale, la utilizamos, supongo, ¿no? ¿Dinero? Pirate Party 1 Deck Recipe Recibe info ¿Qué es esto? Ya sabe, ¿no? Esta zona está terminada 1900 de oro Vale, hay que cambiar Hay que editar, ¿vale? Yo aquí quitaría cosas Los cañones estos A mí particularmente No me están gustando, ¿vale? Yo utilizaría Yo utilizaría Oye, mis cartas nuevas Aquí Yo utilizaría dos de estos Y dos de estos Probemos ¿Qué es esto? Relic tab Card bag Ah, parte trasera de cartas Ok Y reliquias también ¿Y las puedo craftear? Bueno, va Hay que volver aquí, ¿eh? Para el vendedor de reliquias Que le dan más uno más uno A todos mis piratas Eso, tío Eso es increíble Vale, pero el único problema Es cómo llegamos aquí Necesito atravesar a esta tía Que es level 3 Y está rotísima ¿Cómo le gano yo a esta tía? Es level 3 Y tiene dos reliquias Cuando baja una carta Le mete uno de daño, ¿no? Y me gana, además Esto me lo quedo El grog también Es una mierda, ¿eh? O sea, mi primer minion Le va a ser uno de daño siempre No puedo jugar nada ¿Y esto qué hacía? Joder Haces daño igual El número de cartas Que hayas jugado este turno Cuando tu oponente juega Un hechizo Añade un double boom A tu mano O sea, que si juego esto Se me muere, ¿no? Me lo mata Esto es una mierda, ¿eh? No puedo jugar nada No puedo jugarlo Porque en cuanto lo baje Muere Ganas uno de mana Este turno Oye, voy a perder Tiene rush Y me copio una carta Y si juego un hechizo Añades un doblón A tu mano Oye, este juego Está balanceado ¿Qué hiciste a mierda, cabrón? O sea, si yo hago esto Tócate el nabo, tío Tócate lo fuerte Tócate la polla Pero así Con dos manos A ver, ¿puedo limpiarle? Bueno, limpiarle mesa no Solo tengo tres cuchillas Es un 2-6 ¿Por qué es un 2-6? ¿No era un 2-4? Tócate la polla Recibe uno menos de daño De todas las fuentes Ah, cuño Qué tocho Podría haberlo puesto aquí No me di cuenta de eso Pero cuatro había tu héroe Vale, puedo jugar esto perfectamente Puedo jugar las tres Porque este no sufrirá daño Vale Dios, todas las cartas que tiene Añade dos doblores a tu mano Madre, ese pega cuatro, tío Bueno, pero ahora puedo jugar el ape Hostia, cagada Tenía que haberlo jugado aquí Y ganaba la partida Es verdad que le doy rush Tenía que haberlo jugado aquí Y ganaba la partida Bueno, si le pego Puedo pegar otra vez Y gano No Ganaba la partida, tío Qué tonto Le habría ganado Oye, si no juegas nada Gano, eh He ganado Ah, no, no he ganado Quito cuatro solo Vale, sí que gano Joder, qué zorra Déjame, coño Vale Vamos No me acuerdo No me acordaba Que el sapo ese daba rush Gente, no me acordaba de eso ¿He completado los logros? No Destruye al menos cinco Y recibe doce daño menos Una polla, doce menos Habría que repetir el combate, ¿sabes? Doce de vida, va Invoca seis piratas Para poder jugar esto Haces daño igual Al número de piratas Que controles A todos los enemigos Tío, qué juegardo, ¿no? Vale, tengo Dos mil ochocientos No puedo comprar eso todavía Qué pena Es que la reliquia esa De más uno más uno Es una locura, eh De buena Mana forge A ver esto La forja de mana Skip, skip Craftear cartas Claro Cada vez que juegues un minion Haces uno de daño Ah, le haces uno de daño al minion Y le da dos de poder Esto es un pirata Por tres Un dos cuatro Hostia Si invocas un cañón Detrás de este minion Este es buenísimo, ¿no? A ver Vamos a hacerlo Vale ¿Y cuántos craftea? Ah, craftea uno solo Vale Vale Pues me hago otro Este es muy bueno, eh A ver El Dega Ahora Este no me salió ¿Este qué hacía? Este no me convence, eh Voy a ponerme este, tío Me parece mucho mejor este Y esto tampoco lo he utilizado Para nada, eh Pero bueno Supongo que le sacaré provecho Esto es buenísimo, yo creo, eh Este pirata Vale Level dos Tiene una reliquia a este tío ¿Qué reliquia tienes? Después de que juegues tu primer deathrattle O sea, se activa cuando un enemigo muere Activa el... ¿Cómo? ¿Se activa dos veces o cómo? O sea Después de que se active el primer Deathrattle ¿Se activan los demás? ¿O cómo? Papel Joder Nunca gano esta mierda Esto es injusto Un piratita Bueno Las spinblades no están mal, tío Me han salvado el culo antes, eh Ah, vale Que activa el primer deathrattle Que juegues Un poco putada eso Eh... Debería ponerlo bloqueando Yo creo que sí Vale Le va a dar buffo a este, tío Añade un piratelatorio a tu mano Voy a ponerle bloqueando también ¿Este qué hace? Battlecry Ah, activa un deathrattle Joder Vale, está bien Otro piratita Aquí Podría haber jugado esto, ¿no? Vale, muy bueno Está bien El mono 6-6 Que venga tan pronto ¡Qué hijo de puta, eh! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¿Cómo te voy a limpiar mesa? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te voy a limpiar la mesa? ¡Qué rico! A chuparla Bueno, dame un... Ahí está, perfecto ¿Cómo te limpio? ¿Cómo te limpio la mesa? Perdón Sí, tiene un montón de piratas en la mano El perro Te voy a limpiar la mesa Como te calientes te limpio la mesa Es que te limpio la mesa, eh Qué perro, tío Con la mierda de pantalones Este, loco Dame algo bueno, por favor Voy a ponerlo aquí Bloqueando el 2-2 Vale, full bloqueo Le debilito Luego tiro la sierra Esto cuesta 5 De puta madre No tiene cartas Ah, sí tiene cartas, coño Dije, no le quedan cartas Así que le queda Me cago en... Invocas un dragón Hace 3 draconin ¿Qué coño hace? No lo pude leer A todos los minions Vale, entonces habrá que jugar esto ¿O no? Que si pongo aquí me lo mata el dragón Pero bueno ¿Me juego esto? ¿Puedo jugar un grog? Sí Y... Va a ser lo mejor jugarle aquí Puedo bloquear a ambos, ¿no? ¿Le puedo...? Vale ¡Joder! ¿Por qué no para de escalar este pavo? No para de sacar cartas Y escalar Y escalar Y escalar Para Vale, dragón muerto Me cago en tu puta madre ¿Qué es eso? O sea, esto es infinito Este tío No puedo jugarlo, tío Oye, este tío Este tío Oye, los enemigos son muy difíciles en este juego, ¿no? O sea, el juego en sí parece súper difícil Va muy rápido todo O sea, los enemigos escalan rapidísimo O eso, mi mazo es una mierda Vale Esta no puedo jugarla Mi mazo tiene que ser un... Joder Es que no puedo ¿Cómo defiendo yo todo esto? Joder Ahí le da lo de invocar al bicho aquí Es la única forma de ganar, ¿no? Buscar más o menos los huecos Dije, mira Le limpio a estos dos No le limpio nada Eso es una locura, ¿eh? Este juego es una locura, hermano ¿Qué coño está pasando? Este juego es muy difícil Vale, gano algo de oro Hemos ganado 100 de oro Creo que tengo ya para la reliquia, ¿no? Al menos por haber perdido 2.900 Oye, ¿no puedo repetir combates o algo así? Ah, ¿puedes repetir combates? Vale, ¿puedes farmear? Entiendo, ¿no? Vale, he ganado A ver qué pasa Lo que pasa es que como ya cumplí los objetivos Vale, experiencia muy poca Dinero no gano nada, ¿no? Ganas loot nada más Vale, o sea, no hay forma de farmear, ¿no? O sea, pues es complicadísimo Porque se te atraganta un enemigo Y no pasas de ahí No, se te atraganta un enemigo Y estás fuera La reliquia vale 3.000 No puedo comprarla Que es lo que le da más 1 más 1 a mis cartas No puedo llegar a ella Bueno Gente, lo he dejado por aquí Aún así, me ha encantado Yo creo que los enemigos Son un pelín complicados Pero supongo que Igual es simplemente Reiniciar el combate Hasta tener una muy buena mano inicial Y un buen follow up Y tal, los turnos Creo que es lo mejor, ¿vale? Reiniciar hasta que te salga Un combate decente O igual Volver a hacerlo Conseguir uno de los logros Sacar ese 100 de oro Que me falta Comprar la reliquia En más 1 más 1 No lo sé Pero vamos Me ha encantado el juego Me ha flipado Espero que vosotros también Y déjate un like Nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!